Música 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 Zingatapa Amigos Y compatriotas No me ganare César A muerto ¡Fristalente! Los Caballeros de Aristófanes Es una de las obras más comprometidas Que hizo el autor Porque le daba un repaso A un político de la época Que era Cleón, un populista Con el que no estaba de acuerdo Fue tal, tal Digamos, el miedo Que ese político creaba Que ningún actor quiso representar La obra y fue el propio Aristófanes Que la hizo Amaba a todos A todos los hombres del pueblo Y luchó por vosotros ¡Eros queridos matras! Hay un viejecito, que es Demos Que tiene un criado Que es Paflagonio Que ha cogido el poder Y maltrata a todos los demás criados A partir de ahí Se desarrolla una lucha entre Una lucha de poder entre Paflagonio, un bendito nombre Y el sustituto Que es un murciquero Todo el mundo histórico, concreto Desaparece Lo dejamos en elementos mucho más Universales y más entendibles En nuestros momentos sociales e históricos Es una obra muy divertida Muy crítica Con la política Como una manera de engaño Y en la dramaturgia Hemos metido una parte De la asamblea de las mujeres También de Aristófanes Donde se habla Del bien común Como manera de gobernar El Estado Entonces Lo hacemos así Como exposición De una realidad Que nos envuelve Desde un punto de vista Muy divertido Muy divertido Y muy Si quieres blanco No es una crítica Mordaz Ni dura Sino una crítica Ingenua Y si El único cambio es Vete a tu casa A reflexionar un poco Es la primera vez Que participamos en los espacios Y es la primera vez Pero por otra parte Es un placer Porque verse En esos espacios Históricos Donde sabes Que de alguna manera Allí han maltratado A los actores también Es maravilloso Y ver el público Por otra parte Todo como Están diseñados Los teatros romanos Es impresionante Y entonces Para los actores Es brutal Ver el teatro Pasear Por Por ese sitio Histórico Y tal Y ver Una obra Hecha Hace 2500 años Para mí De bellos de punta Y creo que Es bueno Que vayáis A Málaga O a Itálica O a Bailo Claudia No 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 Gracias por ver el video.